Jackie Bracamontes, atacada por fans de Elizabeth Gutiérrez, ahora que Jacqueline Bracamontes ha lanzado su autobiografía ha desempolvado recuerdos que quería dar a conocer y compartir, pero también ha incomodado a algunos con sus declaraciones, especialmente sucedió con lo que dijo la actriz acerca del momento en que estuvo saliendo con William Levy, quien le habría mentido diciéndole que ya no estaba con la mamá de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, el tema se convirtió de inmediato en el centro de interés de los medios, pero también ocasionó que algunos seguidores de Elizabeth utilizaran las redes sociales para atacar a Jackie, a quien le reclamaron haber hecho público un tema del pasado que actualmente puede afectar a una familia, Pinedamar, si arroba Jackie Brough fuera una mujer muy elegante y muy fina no se hubiera prestado a esto solo por vender su libro, es una pena que a estas alturas se haya puesto a hablar de algo que ya no tenía caso, para mí eso es maldad pura, a Elizabeth, de pena ajena Jackie, que lugar se dio ella con esto, decir que fue la otra felizmente, bueno solo ella sabe por qué lo hace, él está con quien quiere estar y ninguna ha podido ser más que su esposa, Fabiola Béchica R, las dos son bellas, talentosas, carismáticas, no sé por qué critican a una o a la otra, con quien deberían enojarse es con el patán, nadie se mete donde no lo dejan entrar, mala costumbre de las mujeres es señalar solo al amante cuando el que juro fidelidad es el idiota que no cumple su promesa, hasta el momento, William y Elizabeth no han hecho declaraciones por lo dado a conocer por Jackie en su libro, pero es muy probable que ella abunde en el tema, ante la insistencia de los medios, ahora que se encuentra realizando la promoción del libro La pasarela de mi vida, de acuerdo a lo que ha contado hasta ahora la también conductora, su relación con el cubano, cuando protagonizaban la telenovela Sortilegio, terminó intempestivamente cuando él le dijo que su supuesta expareja estaba nuevamente embarazada, por Celeb.mx, 10 de abril de 2017.